Este pasado fin de semana el Mercado Colón de Valencia acogió un trocito del Alto Palancia y es que el viernes a las 7 de la tarde la Mancomunidad del Alto Palancia presentó en Valencia su nuevo proyecto turístico Sabores Alto Palancia, que pretende dar protagonismo a los eventos agroalimentarios de la zona y sus productos que destacan por su excelente calidad y sirven como excusa para promocionar al mismo tiempo la comarca como destino turístico. Acto inaugural que contó con la asistencia de representantes de la Agencia Valenciana de Turismo, Diputación de Castellón y Mancomunidad del Alto Palancia. El sábado durante todo el día hubo degustaciones y catas gratuitas de los productos agroalimentarios más emblemáticos de la comarca en las que cada uno de los 19 municipios que forman la Mancomunidad tuvo algo que aportar. Los visitantes encontraron y saborearon las famosas cerezas de rabo corto de caudiel, los aceites de oliva de extraordinaria calidad elaborados a partir de variedades autóctonas y olivos milanarios, así como embutidos, vinos, quesos, mermeladas de temporada y miel. Así los que se acercaron al mercado Colón este pasado fin de semana pudieron trasladar la mente y el paladar hasta el Alto Palancia y conocer productos seleccionados de una calidad extraordinaria. El sabor de un buen vino, el olor de un queso curado o la sensación de mojar el pan en un aceite intenso y puro son solo algunas de las experiencias vividas. Sabores Alto Palancia permite dar a conocer la oferta agroalimentaria y artesanal de la Alto Palancia, que es el mejor escaparate de la comarca, un destino turístico muy vinculado a experiencias, según señalaba el presidente de la Mancomunidad, Ramón Martínez. La vertebración del territorio y la dinamización de la oferta del Palancia hace que el sector turístico sea una oportunidad económica para sus gentes, que mantienen las tradiciones y crean auténticos productos artesanales en la comarca, según aseguraba Martínez. El proyecto Sabores Alto Palancia forma parte del Plan de Dinamización y Competitividad Turística de la Mancomunidad, en el que participa la Agencia Valenciana de Turismo, Diputación de Castellón, la Agrupación Empresarios del Alto Palancia y la Mancomunidad Alto Palancia.